¡Música! Última parte de este con el diario del lunes y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante como es energías alternativas, más sobre todo cuando en la República Argentina estamos hablando de desregulación de servicios y particularmente de la energía, ¿no? Así es, Julio. Como dato, fíjate que en junio volvió a subir, repuntó un poquito la inflación, fue 4,4, un poquito superior a lo que fue la inflación de mayo y cuando vos desglosas adentro los componentes de esa inflación, 14% fueron los servicios que se comenzaron a desregular, sobre todo con más impacto en Cava y en Amba, ¿no? Pero sobre todo la luz, el agua y el gas tuvieron mucho impacto en el componente de la inflación. Por eso es que ya se comenzó a trabajar en algunos municipios, en algunas cooperativas y en algunas empresas se comenzó a estudiar, bueno, alternativas. ¿Qué hacemos, no? Ante una matriz energética que está siendo muy cara como es justamente la de la luz. Bueno, y otro tipo de generación, sobre todo de energías renovables, que permiten en este caso, como decía José, salirse un poco de la matriz tan conocida y tan onerosa, sobre todo para las industrias, para la producción, también, por supuesto, para los clientes residenciales. Estamos con Darío Calderón, es ingeniero electrónico y es socio gerente de Max Energía, una compañía que viene dando que hablar particularmente en morteros. ¿Cómo te va? Bienvenido, Darío, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es esto de apostar a nuevos tipos de energías? ¿Y qué es lo novedoso para esa matriz tan, a veces, tan pesada en materia de costos que tenemos aquí en la provincia de Colma? Bueno, nuevo, digamos, nuevo en nuestro país, ¿no? En otros lugares, incluso en países vecinos, ya es algo consolidado con un gran desarrollo. Yo lo que veo particularmente en Argentina es que ahora, después del sinceramiento tarifario, se ha empezado a querer instalar, a querer colocar las empresas, los comercios, las industrias, incluso los hogares están queriendo instalar estas energías alternativas, principalmente la energía fotovoltaica, que es algo de muy simple instalación y que está presente en todos lados, ¿no? Porque el sol, más en un país como el nuestro, tiene, o sea, tenemos una muy buena radiación todo el año, ¿no? Salvo en algunos lugares del país, pero en general de todos. Más si lo comparamos con países europeos, por ejemplo, que tienen una alta penetración de este tipo de energías con la mitad de la energía solar que tenemos en Argentina. Darío, ¿cómo fue el caso de la cooperativa de Morteros, creo que es, donde ustedes instalaron 600 paneles, ¿no? Sí, casi 600 paneles, fueron 340 kilowatts en paneles solares. La cooperativa damos licitación el año pasado, nos presentamos, MaxEnergía, asociada con una empresa de Buenos Aires, que es el importador con el que venimos trabajando desde hace muchos años, y bueno, resultamos la empresa adjudicada, compitiendo con varias otras empresas grandes de la ciudad de Córdoba y de otras partes también. 600 paneles, Darío, para dimensionar, ¿es un proyecto mediano, grande, cómo es? Es un proyecto para lo que es este tipo de aplicaciones, que son energías, digamos, no son grandes centrales generadoras, es un proyecto grande, el límite legal son de 2.000 kilowatts y acá instalamos 340, o sea, es un proyecto grande y fue el más grande realizado por una cooperativa. Está bien, la cooperativa es la que llamó a la licitación. La cooperativa... Es decir, ¿se ocupó en tratar de buscar una energía alternativa? Exactamente, ellos hace tiempo que venían con esa idea, bueno, ahora lograron concretarla y ahora ellos además de ser distribuidores de la energía que compran EPEC, también generan parte de la energía que le brindan a sus usuarios. ¿Y qué es lo que brindan con esa capacidad? Con esa capacidad abastecen aproximadamente 200 hogares. En el caso de Mortero, es una localidad pujante, tiene industria también, industria láctea e industria mecánica, hay bastante consumo. ¿Y cómo son los costos en relación a la energía convencional? Hoy cuando hacemos el costo de producir la energía, o sea, la inversión respecto a la energía que te va a producir en la vida útil, que es más de 20 años, está dando un valor que es más bajo que comprarle la energía en el mercado mayorista. En esos niveles, en más de 100 kilowatts de potencia, te da más bajo que comprarla. Hoy el precio internacional de la energía solar es muy bajo, digamos, de los componentes. Y como tenemos buen sol, hace que el precio de la energía sea más económico que la matriz actual que tiene el país. Está bien, ustedes hablan de una cantidad de paneles instalados, la inversión, ¿cómo se termina amortizando en el tiempo? Porque tenemos un insumo que es totalmente gratuito, la luz solar. Exactamente. Pero digo, ¿la infraestructura es costosa? No, no es costosa. Estamos hablando, dependiendo, como hay distintos niveles tarifarios, dependiendo el tipo de usuario, estamos hablando en recupero de la inversión en dos años y medio, tres, hasta cinco, seis, siete años, dependiendo de cómo se use, que serían por ahí los usuarios residenciales, que hay muchas veces que no coincide el horario de generación con el de consumo. Pero para todo lo que es consumo diurno, o sea, la mayoría de las actividades comerciales, industriales son inversiones que la está pagando en menos de cinco años y después tenés 20 años de energía gratis. ¿Y esos menores costos se trasladan también a la factura del usuario? Claro, yo al producir parte de mi energía dejo de comprarla a la distribuidora. Entonces tengo la reducción de esa parte. Yo puedo poner un sistema que me produzca el 20, el 30, el 5, el 100% de mi demanda. En función de eso, es el ahorro que voy a obtener en la factura. O sea, Darío, estos 200 hogares de morteros, en teoría, pagarían una bolita más económica que la nuestra. No, en realidad la distribuidora, hablando de los 200 hogares en cuanto a la energía producida. Después el tema de cómo hace la cooperativa, bueno, es propio de cada distribuidora. Se distribuye en general. Claro, en este caso que un parque generador comunitario, la idea de la cooperativa es venderle una parte de ese parque a los usuarios que quieran, a sus asociados. Entonces, por ejemplo, venden 10 kilowatts en comercio y lo que generen, el equivalente de generación, los kilowatt hora que generen, son para ese comercio. Entonces, tienen una reducción por esa cantidad de kilowatt hora. Es un sistema novedoso, diferente al de usuario generador, que puedo tener yo en una planta, en mi casa, en un comercio, que lo consumo todo y le vendo solo lo que sobra. Darío, ¿y dónde están instalando? Hicieron esta instalación en un parque para la cooperativa de morteros. ¿Están avanzando con instalaciones en domicilios, en pymes? En domicilios, en comercios, estamos avanzando lo que es... Bueno, comercio, hoy, como te decía, un maxiquiosco, un supermercado, hoy están pagando de 500 mil pesos para arriba la factura. Vos... Hay créditos interesantes hoy para este tipo de alternativas, créditos a mediano plazo, digamos, cinco años, que casi con el ahorro en la factura pagas la cuota del crédito. Claro. Y después ya tenés, después que terminás de pagarlo, es toda energía gratuita, ¿no? Que estás recibiendo. Darío, ¿cómo está Córdoba si tomamos a esta industria, lo tomamos, perdón, a este tipo de energía como una industria? ¿Cómo está Córdoba posicionada? Córdoba es la número uno a nivel nacional en este tipo de aplicaciones, ¿no? Lo que es generación distribuida, que se llama. Tanto en instalaciones como en potencia, a nivel absoluto, más que provincias como Buenos Aires o otras que, digamos, tienen mayor demanda. Pero, bueno, Córdoba salió, la ley provincial salió al poco tiempo que la ley nacional se adhirió. Entonces, bueno, fue, digamos, que somos pioneros en este tipo de aplicaciones. De todas maneras, queda muchísimo campo por crecer, ¿no? Sí, 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 esto, digamos, recién comienza, ¿no? Y ahora, con el tema del sinceramiento tarifario, desde MaxEnergía, por lo menos estamos recibiendo muchas consultas de todo tipo, ¿no? Estamos cerrando otros negocios con otras cooperativas, con colegios, por ejemplo, para los colegios es un insumo importante también la energía. Entonces, bueno, digamos, todo rubro, todo tipo de rubro de negocios está interesado. El agro, el campo... Bueno, ustedes están focalizados puntualmente en la energía solar. Sabemos que hay otras alternativas. Hay empresas y compañías que, por ejemplo, industrializando el maní, han aprovechado para potenciar su producción de energía a partir de la cáscara de maní. Otros lo hacen a través de biodigestores. ¿Es lo que se viene? Sí, sí, sí. En un país con tan diversos recursos como el nuestro, lo que se viene, ¿no? Lo que es el fotovoltaico es una tecnología económica, digamos, porque si bien tiene algunas economías de escala, pero vos podés empezar con una instalación de dos paneles, cuatro paneles solares. Estamos hablando de instalaciones de un par de millones de pesos. Dos millones de pesos ya tenés quizá una instalación mínima. En cambio, los otros tipos de tecnologías que vos mencionabas antes, también como la eólica, son tecnologías que requieren de inversiones... Más inversiones. Inversiones muy importantes porque no podés tener un biodigestor para una casa, para una empresa grande. Un emprendimiento, sí. Entonces, digamos, son inversiones millonarias. Y la última de mi parte, ¿hay estímulos a nivel nacional para desarrollar estas nuevas matrices? Porque hasta ahora los ejemplos son como muy particulares, una cooperativa, una escuela, pero a nivel macro, ¿hay estímulos? Sí, hay. La ley nacional, por lo menos en su reglamentación, preveía ciertos estímulos que todavía no se han llevado a la práctica, ¿no? Como créditos subsidiados y algunos otros estímulos que se estaban dando se dejaron de dar a partir de fines del año pasado, que era, por ejemplo, había uno que era un certificado de crédito fiscal que le permitía, sobre todo a las empresas, un aporte o una devolución dinero para poder pagar los impuestos nacionales, IVA, ganancias, todo eso. Y otros. Claro. La provincia también tiene algo de reducción de ingresos brutos. Bueno, esperemos que la cuestión de la desregulación, fundamentalmente, apunte a que todo este tipo de novedades pueda seguir instalando y generando un tipo de energía limpia y sobre todo mucho más barata para todos. Muchísimas gracias, Darío. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Darío Calderón de la empresa Max Energía, una empresa cordobesa que está abocada precisamente a este rubro tan especial y que hemos conocido aquí en el programa. Para el final, para el cierre, Diego Caniglia, María Esther Romero y José Buzaniche, los saludo. Será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Igual que con ustedes, por supuesto, lo invitamos al próximo lunes para compartir con el diario del lunes. Muchas gracias y buenas noches. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.